Estos son los 120 segundos del gato de la clasificación de la selección Colombia a la siguiente fase del Mundial Sub-20, con una exuberante demostración de fútbol y de golazo de Linda Caicedo. ¡Qué calidad que tiene Linda Caicedo, por Dios! ¡Qué jugadora que tiene la selección Colombia! En general el plantel, en general el grupo, clasificación merecida, siempre tiene que ser sufrida. O sea, Colombia siempre tiene que tener un toque de sufrimiento en cada actividad que desarrolla, pero ese toque de sufrimiento nos lleva a la alegría de la clasificación. Felicitaciones muchachas, un abrazo y para adelante. Ahora quiero hablar de la América, América que anuncia a Tulio Gómez que va al estadio, estadio propio para el cuadro Escarlata, para una afición que lo merece. Yo pensaría en cualquier momento que el Pascual debe ser la casa de la América, pero hoy por hoy considero que un club como el América tiene derecho, y con esa hinchada tan grande, a tener su propio estadio. Y si además no van a poner billete, porque Tulio Gómez es el dirigente que debería tener cualquier equipo de fútbol colombiano. Gana títulos, a veces se equivoca como la nómina que desarrollaron en el último año, una nómina bastante floja en algunas posiciones, pero es más lo que ha desarrollado el señor Tulio Gómez ahora pensando en un estadio propio, y además diciendo que le van a inyectar un billete grande a la América para el 2023. Esto pone a soñar al hincha del cuadro Escarlata. Me da rabia porque al otro lado, mientras el América anuncia que va a tener estadio propio por el sector de Jamundí, Deportivo Cali sumergió en una crisis, sacando comunicados diciendo que ya le pagaron una parte de la platica a los jugadores, y totalmente flojo en su caja para poder pagar a su parte administrativa y su parte de jugadores. Ojalá el Deportivo Cali algún día deje de pensar simplemente en esos 2.000 socios o asociados, de los cuales están al día 800 y de los cuales solamente van a las reuniones 200, y son los que determinan el rumbo de un equipo de fútbol que también tiene miles de hinchas. Y tome algún día, corte sus estatutos y tome un modelo como el del América, donde haya una persona que inyecte dinero, que pueda ser la que tome las decisiones, y el Cali salga de esta crisis tan tremenda en que se encuentra. Son dos polos, el del América anunciando estadio, anunciando inyección económica, y el Deportivo Cali pidiendo a gritos una plata para poderle pagar a la nómina o ponerse al día, por lo menos. Así no debe estar un planteo como el Deportivo Cali. Y bien por América que tiene como inyectar el próximo año, ojalá le suceda lo mismo, cambiando estatutos al cuadro verde y blanco. Noticias buenas entonces, Colombia clasificada, América con estadio y el Cali embolatado. Bueno, los leo, denle reto y comparto. Un abrazo para todos. La que está traspasando es la mona, ¿no? Ustedes la vieran. Aguanta.